Confirma el fiscal general de Aguascalientes, Oscar González Mendíbil, que sí se solicitó el apoyo de los enlaces AMBER y de los grupos antisecuestros para localizar a la joven Harlen Santiago Meléndez, desaparecida el domingo 18 de septiembre. Hemos ya alertado a las autoridades migratorias, hemos alertado también por otro lado al área de Interpol México, por cualquier circunstancia que pudiera ocurrir, y por eso verán ustedes que en la alerta se incluyen los datos de la menor y del posible perpetrador. Fue una activación doble a nivel nacional y con particular atención a la frontera norte del país. Sin embargo, y debido a que la investigación sobre el caso está en proceso, dijo no cuentan con los elementos para catalogar lo sucedido de secuestro ni de trata, pero tampoco lo descartan. Mas reiteró que les preocupa el hecho de que se vea envuelto un hombre adulto, quien contactó a la joven a través de las redes sociales. Es muy posible que haya sido un enganche, entonces esa es otra de las razones que nos lleva a sostener la necesidad de una amplitud de espectro amplio en la búsqueda para poder localizar. Hubo un plazo entre que ocurre el hecho y que se informa la autoridad, en el que si hubiera sido más corto hubiéramos tenido la oportunidad de reaccionar mucho más rápido. Finalmente aseguró ya cuentan con los datos del contacto a través de redes sociales y posteriormente podrán determinar si es de un perfil verdadero o se construyó para facilitar el contacto con la hoy desaparecida. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.